Copiloto de una cuatrimoto fue trasladado al hospital general para su atención médica después de que cayera de la moto en la que viajaba. Policías estatales en recorridos de seguridad y vigilancia se percataron de una persona que se encontraba tirada en el suelo. Al preguntarle lo que había pasado mencionó que había caído de una cuatrimoto donde iba como pasajero y al no sujetarse cayó al suelo golpeándose fuertemente en la cabeza. Los socorristas de La Croja prestaron los primeros auxilios a Víctor Muñoz Hernández de 19 años de oficio mecánico y con domicilio en leyes de reforma, persona que fue trasladada para su atención médica al hospital general de Río Verde. El conductor de la cuatrimoto, Salvador Quiroz Colunga de 52 años, se hizo responsable de los gastos médicos que pudieran generarse, a lo que Tránsito Municipal de Río Verde solo tomó conocimiento de los hechos realizando un convenio.